J.C.M Velásquez En el olvido Bueno En síntesis Les voy a contar la historia De por qué tengo tantos animales Y por lo cual me convertí En la señora de los gatos de los Simpsons Y por lo cual No puedo salir de viaje No puedo irme a ningún lugar Bueno, resulta que Yo soy como O sea, tengo mucha afinidad por los animales Es como una debilidad Así que primero empecé Con dos gatitos siameses Estos dos gatitos siameses Tuvieron Cría O sea, tuvieron muchos gatitos Y me acuerdo que mi vieja en ese momento Me decía Ay, tenés que venderlo Que esto que el otro Y yo era que no Porque no sé si lo van a cuidar Que esto que el otro Que bla, bla, bla Y así me fui quedando como Mi mamá me vendió Como cuatro Y yo me hice quedar dos O sea que ahí ya tenía cuatro gatos Como no me Hice castrar a la gata Y después Hice castrar a la otra gatita Y me quedó una sin castrar Y después me apareció Con un montón Embarazada Con un montón de gatos De los cuales Me quedé con dos Dos machitos Uno se llamaba Bolorimbo Y el otro Ya ni me acuerdo el nombre de ese Que era el hermanito De él Después Rescaté una gatita Que casi la agarra el colectivo Que me la traje también a casa Esa también quedó embarazada Y tuvo varios gatitos Pero a eso todos Los tuve que dar Después Me regalaron un gatito negro Que se llama Lutzor Que ese si lo tengo acá Y después Lo tuve a Benicio Que lo encontré también en la calle Después también rescaté a C pequeño Y después Bueno tengo el gatito esfinge A ver cuánto voy Ya ni sé cuánto tenía Tenía más de 10 Resulta que El primero que se me murió Fue el hermanito de Bolorimbo Por un problema urinario Por el tema de la alimentación Que fue tremendo para mí Este En ese momento Yo no le daba tanta importancia A la alimentación de los gatos Pensaba que era darle alimento Agua y Chau Después cuando fallece mi mamá Me heredó todos los animales Así que yo no pude salir No pude salir más De irme de viaje Nada Porque yo vivo solo Y bueno Lamentablemente Yo me tengo que hacer cargo De los animales Es una realidad Así que por eso Me autodenomino La señora de los gatos Ah Y me estaba olvidando También tengo un perrito Un perro salchicha Que se llama Bumbo Y bueno Les comento Después se me enferma Bolorimbo También de las vías urinarias Y lamentablemente Yo les cambié la alimentación A todos Pero no lo pude salvar Y que me dolió en el alma Me dolió muchísimo La pérdida de ese animalito Que lo tuve que enterrar Acá en el jardín De donde yo vivo Fue tremendo Después También se me enfermó Sé pequeño También de lo mismo Logré que salga adelante Pero es como que ya parece Que tenía muchos cálculos Así que También se me murió Así que después Me quedaron los demás Que también se me enfermaron Pero gracias a Dios Ya le cambié la alimentación Le doy alimento especial Le hice un tratamiento Así que Van perfecto Pero gente Ayuda La verdad que Que es súper estresante No tener Mi libertad Porque me siento Algunas veces Preso de ellos Porque Sin mi Este No sé que harían Estos animalitos Pero Yo los quiero mucho Así que Lamentablemente Adoptar Ya no quiero más Así que Bueno Muchísimas gracias Por verme Ay casi me olvidaba No se olviden de seguirme Que me ayudó muchísimo Comenten Dejen un like Algo Critiquen Chao Cochis